Seis días después Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los condujo a un monte alto, a ellos solos, y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En estos les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube dijo, Este es mi hijo, el amado, a quien me complazco. Escuchadle. Los discípulos, al oírlo, cayeron de bruces llenos de temor. Entonces se acercó Jesús y los tocó y les dijo, Levantaos y no tengáis miedo. Al alzar sus ojos no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resultado entre los muertos. Palabra de Dios. Bueno, de unos días atrás, casi dos semanas, vamos a hacer ahora, celebramos los carnavales. Los carnavales que es, en definitiva, es el desquitarse. Viene de la palabra carne y es el anticipándose a 40 días de ayuno, de abstinencia, de cierto rigor, pues lo que se ha venido haciendo es desquitarse unos días y sacudirse, digamos, esa aridez que va a llegar y dedicarse a ciertos excesos. Y de todos los carnavales que se celebran en el mundo, quizá uno de los más famosos es los carnavales de Venecia, por el cual es muy conocido por todos, ¿no? Como la gente se disfraza con una máscara, ¿no? Es decir, ocultando su rostro verdadero, su identidad, bueno, para cometer, bueno, o abusar de cada uno lo que quiera, ¿no? Y velando su identidad, pues facilitar, pues el abuso de lo que, bueno, pues del vicio que cada uno prefiera y le guste. Bueno, qué duda cabe que la vida sería como una especie de gran carnaval, ¿no? Un ocultarnos nuestra realidad, ¿no? Y abusar y no entrar en el fondo de nuestro ser, de nuestra identidad. De hecho, esa gran máscara actualmente se llama el materialismo o el cientificismo o el empirismo o cualquier ismo que tú quieras. Es decir, ese nuevo dogma que en una sociedad descreída afirma, ¿no? Yo solo creo lo que veo. Yo solo voy a creer si toco, ¿no? Y aléjame, aléjame de cualquier tipo de dogma, de cualquier tipo de religión, porque sería la religión, la fe, ¿no? Lo espiritual sería sospechosa absolutamente de una engañifa, de una mentira o como mínimo de ideología. Y quería y quiere la gente, ¿no? Como afianzar su vida, afianzar todas sus elecciones y orientar correctamente su vida, no con divagaciones, no con ideas, no con algo que no se puede comprobar, ¿no? Que no se puede contrastar. Y por eso habla de eso, ¿no? Yo, a mí, déjame de ideas, yo quiero construir mi vida con cosas palpables, ¿no? Medibles, mesurables, que se puedan contrastar, ¿no? Yo solo veo lo que creo. Claro, esto aparentemente parece que tiene, ¿no? Los visos de ser el criterio, la norma para avanzar, ¿no? Ya sea científicamente, humanamente, por un camino seguro. Bueno, qué duda cabe que, sin embargo, y de hecho se ve cada día más, ¿no? En los medios de comunicación, en tantos sitios, ese grito de tanta gente que habla de, bueno, y es que yo soy, ante todo soy una persona, ¿no? Tratadme como lo que soy, como una persona. Claro, pero aquí está quizá la propia limitación del método material, materialista, ¿no? De ese método empirista. Y dices, claro, ¿qué es una persona? Y dices, tratadme como lo que soy, que soy una persona, ante todo soy una persona, dice cada vez más gente. Pero, ¿cuál es la respuesta a ser una persona? Es decir, cuando la gente habla así, ¿qué significa ser una persona? Ah, pues sí, nos hemos autolimitado a lo material, a lo mesurable, a lo medible, a lo empíricamente comprobable. ¿Qué significa ser persona? 80 kilos de carne, un estómago, un corazón y una psique. ¿Cuál es mi dignidad? ¿Quién soy yo de verdad? Bueno, pues, ante esta limitación, el mundo que sigue en sus trece, ¿no? De querer limitarse a lo material, pues eres lo que hayas trabajado, eres lo que haces. Y por eso tanta gente se presenta a sí mismo como doctor, ingeniero, arquitecto o lo que sea, artista, y se identifica con lo que hace. Bueno, pero qué duda cabe que eso también es muy pobre y llega a las crisis, porque es imposible reducir a una persona, por gran arquitecta que sea, por gran artista que sea, por gran lo que sea que haya hecho, descubridor de tal vacuna, identificarla con eso, porque es mucho más una persona humana, o lo que tiene también, ¿no? Y dice que la gente se identifica con lo que tiene y del dinero que tiene. Y dice, bueno, pues tengo tres casas, cinco casas, o tres puestos de trabajo, o lo que fuera, ¿no? Bueno, pero eso también sabemos perfectamente que eso es muy insuficiente, absolutamente insuficiente, ¿no? Y, por tanto, la gente se dedica a divagar y a huir de esta existencia que no sabe responder. ¿Quién es cada cual? ¿Quién soy yo? ¿Soy de verdad solo mi trabajo? O, digamos, mi currículum víctima. Lo que los otros esperan de mí, ¿soy eso? Y ante esa dureza en la existencia hay mucha gente que lo que hace es disimular esas máscaras, ¿no? Y vive una vida como de mentira, de pose. Ahí está Instagram, ahí están todas las redes sociales, que no existe una mala cara, ¿no? Porque todo es postureo, todo tiene que ser apariencia, todo tiene que ser maravilloso, ¿no? Éxito. Y, bueno, pues vemos que es otra gran mentira. Otra mentira que, o si quieres, lo que podemos decir es, en vez de una mentira, es, bueno, es una parte de realidad, pero no la podemos tomar como un todo, ¿no? Es una parte, es una parte y muy pequeña, ¿no? Claro, esta es la gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y a quién podemos ir, no? ¿A quién podemos acudir para que nos responda quién soy yo? Ese es el gran misterio, ¿no? Bueno, pues hoy en el Evangelio de la Transfiguración se nos desvela, y esta es la palabra, desvelar. Se corre, digamos, ese tupido velo que es la carne humana y vemos el misterio de Jesús. ¿Quién es Jesús de verdad? Se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Es decir, que fueron capaces, por una gracia de Dios especial, los discípulos de ver su ser íntimo, ¿no? Su divinidad. Y esa es la identidad de Jesús. ¿Quién es? Hay algunos que hablaban de Jesús como el hijo del carpintero, pero ¿cómo puede ser que ese sea el hijo del carpintero si hace tales milagros, no? Y intentaban responder esa misma pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es? Se les revela el misterio de Jesús en la transfiguración a Pedro, a Santiago y a Juan, la gran pregunta, ¿quién es Jesús? Y también se nos responde a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Hijos de Dios? Eso es lo que afirmamos. Esa es la gran maravilla de nuestra vocación. Somos hijos de Dios. Claro, ciertamente esta respuesta no se puede dar a través de las matemáticas, ni de la física, ni de la química, ni siquiera de la ética, ¿no? Hay un salto gigantesco que es el salto de la religión, salto a la religión, y que clama de la forma más audaz posible, bueno, sobre nosotros mismos, sobre el misterio del hombre. ¿Qué es lo máximo que se puede decir del hombre, que es una criatura, bueno, pues caduca, limitada, incluso a veces miserable por sus conductas, por sus reacciones, ¿no? ¿Quién es el hombre? Pues decimos que es hijo de Dios. El gran misterio del hombre es que está vinculado, está unido de forma indisoluble a Dios mismo. Y no hay pecado, no hay renuncia por parte del hombre, incluso blasfemia, que pueda romper ese vínculo. A una persona que quiera alejarse de Dios voluntariamente y que apostate y que reniegue de Dios, esa sigue siendo, aunque no quiera, hija de Dios. Es verdad que, en fin, no le va a hacer bien esa actitud en absoluto, ¿no? Porque está renunciando a sus raíces más profundas, a su identidad y, por tanto, va a sufrir mientras promueva esa negación. Y, sin embargo, nosotros, que no estamos en esa actitud, decimos, yo soy hijo de Dios, ¿y quién es Dios? También aquí, otra vez, la religión católica, la cristiana, tiene la máxima definición de Dios. Dios es amor puro, incorruptible, sin fisuras y que no se arrepiente de seguir amando, incluso a nosotros, cuando nosotros no amamos. Y ahí está, por tanto, nuestro vínculo con Dios y nuestra vocación. Somos hijos de Dios y nuestra vocación es manifestar, expresar al mundo quién es Dios y, por tanto, quiénes somos también nosotros. Hijos de Dios, hijos a la vocación de amar a todo el mundo y decir a todo el mundo que es hija de Dios, que está llamada y que Dios les quiere. Esta es la maravilla de la vocación cristiana. Pues le pedimos a nuestra madre, la Virgen María, que es madre del amor hermoso, ¿verdad? Que nosotros, que estamos llamados a portar esa luz, esa llama, allí donde estemos, a nuestros amigos, a nuestros colegas, incluso a los desconocidos, que nos acordamos primeramente nosotros de vivir de esa llama, de esa gran verdad y poder prender a los corazones de nuestros amigos, de nuestros conocidos, con esta verdad que consuela tanto de que somos queridos por Dios, somos el Señor nos espera.